Estas dos semanas presenciales en España han sido excelentes. Pues ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bueno, creo que la experiencia ha sido muy positiva. Recomendadísima. Creo que sí, ha sido bastante positivo, ¿no? Y siento que puedo aportar mucho a mi país, a las obras, a lo que yo hago, a mi trabajo, a la empresa en la que estoy. También es un plus, ¿no? Que le da a mi preparación, a mi formación. Entonces uno debe estar siempre capacitado para lo que viene a futuro, ¿no? Mi principal objetivo es venir acá a aprender de qué manera están trabajando las empresas, qué políticas tienen y cómo se están viendo los resultados, ¿sí? Para, digamos, llevarlos y aplicarlos en mi empresa. Es una buena alternativa para crecer y aportarle al país algo nuevo, ¿no? Conoces otras cosas, otra forma de pensar y hay un intercambio. Un intercambio que también te hace crecer como persona. Es cuestión de estar actualizado. Es muy importante porque uno quizás se siente o se cierra en su país y creo que somos ciudadanos del mundo. El venir aquí es uno de los principales objetivos, es adquirir conocimiento para poder plantearlo e implementarlo en mi país. Realmente estamos viendo los avances que existen en diferentes países y creo que nosotros no nos podemos quedar atrás sino seguir un paso adelante igual o superarlo. Porque es inigualable. La posibilidad de compartir con empresas, uno se da cuenta de que es muy, muy diferente. Y esta experiencia práctica ha sido formidable. Gracias. Gracias. Gracias.